Teruel se da a conocer en Alicante y despliega toda su oferta turística en la que se posicionan como un destino sostenible y responsable. En el caso de la provincia de Teruel es sostenible porque hemos sido capaces, entre otras cosas, de mezclar ese turismo con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con nuestros paisajes, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Todo eso es lo que nos hace tener un turismo sostenible y un turismo creo que diferente al resto porque no olvidemos que estamos en una provincia muy pequeña, una provincia que tiene 236 municipios y 100 de ellos tienen menos de 100 habitantes. Entonces tenemos que hacer lo que sea para que esos pueblos se mantengan y el turismo desde luego es un arma importantísima para nosotros. Uno de los principales atractivos es, como no podía ser de otra manera, la nieve y toda la oferta invernal para esta próxima temporada en la que también destacan los pueblos con encanto. Tenemos, entre otras cosas, la cantidad de pueblos más bonitos de España. Siempre estamos nominados en los pueblos más bonitos, con encanto de España. ¿Quién no conoce aquí? Al Barracín, Cantavieja, Mirambel, El Matarraña, Valderrores, Calaceite. Son pueblos, insisto, muy bonitos y que vale la pena de que nos visitéis porque aparte de todo nuestra gastronomía, como podéis comprobar aquí, es una gastronomía abundante y sobre todo de mucha calidad. ¿Por qué Teruel es sinónimo de diversidad? Tenemos actividades, tenemos actividad en familia, tenemos actividad en grupo, entonces todos los parques temáticos, Dinópolis, Museo Minero, todo lo que son recreaciones medievales, somos pioneros en este momento con las bodas de Isabel, todo el mundo las conoce, os invitamos en febrero. Y luego tenemos, por supuesto, nieve, Valdeninares, Jabalambre, espacios de ocio, recreos al aire libre, senderismo, mil kilómetros de senderos, de vías verdes, la ruta del Cid, entre otros, balnearios, a cual mejor, manzanera, ariño, segura de baños, en las diferentes comarcas en las que estamos. Una lista que se completa con una exquisita gastronomía. Estamos consolidando como un referente gastronómico cuando se habla de Teruel, porque tenemos muchos productos IGP, denominaciones de origen, como el jamón que acabáis de probar o podéis probar ya mismo, y los quesos de oveja, el azafrán, el melocotón, el aceite del Bajo Aragón, como no, el oro negro nuestro, el oro blanco y el oro negro, que es la trufa, somos el primer país, el único en el mundo, que está en este momento trabajando la trufa al nivel que lo estamos trabajando. Una forma de enseñar a los alicantinos la imagen y el sentir de Teruel y su provincia en todos sus ámbitos.